Amigas y amigos, continuamos en Díguelo aquí, acá en los estudios se encuentra con nosotros el General Antonio Rivero, General en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. General, quiero compartir con usted una información que se ha venido publicando, por fortuna, en las redes sociales, en Venezuela no existen medios de comunicación social comprometidos con la difusión de la noticia, sino más bien se hacen cómplices de la censura y después la autocensura. Fíjese, María Corina Machado denuncia que la Guardia Nacional ejecutó la detención de personas que alquilaron equipos y camión de sonido para su evento en Nueva Esparta. General, más allá de mostrarnos lo que sucede en nuestro país con la trampa electoral, yo, este servidor, sigue apostando por la presencia masiva de electores en estos eventos que por la vía pacífica lograremos reivindicar la democracia, la recuperación de nuestra libertad. Yo estoy seguro que cada venezolano siente desconfianza de este CNE, del anterior, de todos los que han sepultado la verdad que ha hablado a través del voto, de un voto sagrado. Pero esa es la misión que tenemos quienes creemos en la democracia, es en abrazarnos a esa esperanza, en la participación electoral, y creo que más bien con lo que usted nos dice, nos dice cómo prepararnos, y que el arma principal de todo esto tiene que ser la votación masiva. General. Sí, mira, José, si analizamos por mayoría, pues 80%, 20%, 70% contra 20%, es ineludible que puedan conseguir un corchón de 3 millones, 5 millones de votos para poder colocarlo en las urnas para que se cuente y decirle ganó Maduro, como lo hizo Chávez en el 2012. Porque así fue que se hizo, consiguieron 2 millones de votos para colocarlo en las urnas de manera fraudulenta y así ganó, o sea, mostraron un triunfo de Chávez en el 2012. Por decirte, el caso más emblemático desde el punto de vista informático. Si lo hacen en este momento, por supuesto, tienen que conseguir más, porque no es las mismas condiciones que tienen en el 2012, o que tenía Maduro con Chávez. Tenía, había mayor, como se dice, mayor fanaticada, pues, seguidores de Chávez. Pero en este momento requieren mayor. Ahora, a ellos les ha favorecido una cantidad de elementos. Ellos no solamente acompañan o hacen la trampa del punto de vista telemático o de informática. Ellos acompañan una cantidad de factores, de elementos, de acciones, que permitan reducir, uno, el número de votos. Y se aprovechan del descontento. Se aprovechan, provocan la división en la oposición. Inhabilitan candidatos. Nombran a este delincuente como amoroso para que la gente se... Oye, pero si este es el que inhabilitan a María Corina, ¿cuándo María Corina va a volver a inscribirse? Sí, sí, sí. Entonces, son una cantidad de elementos. Y para el día de la votación, por supuesto, están los planes que hemos hablado, que hemos denunciado, que los colectivos están prestos para poder hostigar centros de votación, sobre todo donde va la oposición, para que no voten ese día. Entonces, ellos hacen cálculos, ellos hacen estimaciones. Está el porcentaje propiamente de abstención, que es común. Hasta ahora se ha probado que 20%, hemos llegado a 20% de abstención en el país. Bueno, ese 20%, que no creo porque ellos colocan un porcentaje mayor de esos votos que los que le dan. El porcentaje de votación puede estar alrededor del 30%. Ellos toman esos números. No crean que ellos se quedan cortos y todo ese trabajo están permanentemente haciéndolo en el país. Están contabilizando a los fallecidos, están contabilizando a los que salieron del país. Hoy tienen algo que los favorece grandemente. ¿Y qué es? El exilio. El exilio de los favorece grandemente. Porque no van a votar. Se estiman que puedan ser dos millones de votantes que estén fuera del país. Dos millones y medio. Ellos se niegan a esa cantidad. Ahora ellos van a tomar los números. Las primarias, que ellos dicen que la iban a inhibitar, que la iban a quitar. Ve que Diosdado siempre dijo, no había primaria, no había primaria. Ayer en su programa dice, habrá primaria, vamos a ver cómo habrá primaria. ¿Por qué? Porque la primaria les va a permitir a ellos manejar un número de votos de la oposición que le permita decir, se cae ese número de la oposición del exilio. Y con ese número, trastocarlo con personal propio fuera de Venezuela. Y que digan que la votación fue masivamente hacia ellos. ¿Y quiénes votarán? A lo mejor votarán partidarios de ellos que están afuera. Pero votarán también extranjeros. Votarán cubanos, nicaragüenses, brasileños, colombianos, etc. Donde están esos países aliados que les van a llevar los votos del exilio y ellos los van a tomar. Entonces, hay una cantidad de acciones que acompañan el fraude informático como tal. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que sucede con María Corina desde ese punto de vista y que le quiten, son acciones que están controladas y están mitigadas. Ahora, en particular María Corina. María Corina es la líder, la punta del iceberg desde el punto de vista de quién se enfrenta al régimen. Y quien está aglutinando bajo ella a esa población masivamente. Y ya la tienen como la número uno de enemigo número uno. Hay una escalada de acciones contra ella. Hay una escalada de acciones. Y esto es parte de las acciones. Esto es carpintería, eso es detención de quienes le suministran el sonido, las tarimas. Ya esto es permanente. Esto es una rutina. Pero hay cosas más graves. Bueno, ya está la inhabilitación. Ya nombran a amoroso el delincuente este también para que esté presente la consistencia de esa inhabilitación. Entonces, ahora, el pueblo tiene que ir masivamente. Sí, puede ir masivamente. Pero, ¿cuándo pueda ir masivamente a una votación? El año que viene. O ahorita, ahora, con las primarias. Puede hacerlo. Pero mientras no se rompa. Mientras los partidos políticos no se despojen de los colores, de las individualidades, de las individuales y los grupales de sus partidos. Que lamentablemente terminan haciendo mucho daño. Y es quien han hecho daño. Y que la única bandera, el único color sea el tricolor nacional por Venezuela realmente. Y consoliden realmente un país que su preocupación sea realmente una unión. Esa palabra unidad ya está tan triviada. Está pisoteada. Es una unión de venezolanos. Es hacer entender el mensaje, transmitir un mensaje a la fuerza armada que también está ávida de que esto realmente... No el mensaje que hizo hoy Padrino. Porque eso es detrás de ello. Vamos a conversar en la próxima parte. Estamos acá en los estudios con el general Antonio Rivero. General en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Dígalo Aquí.